Música Hay júbilo en las toldas rodolfistas en el departamento del Cesar La votación alcanzada por el ingeniero tiene su explicación dentro de la campaña y ya se habla de lo que viene para segunda vuelta Que los buenos somos más pero los pobres somos el triple y que el pueblo y el león despertó y al despertar el león vamos a generar ese cambio Las revoluciones no se hacen destruyendo, las revoluciones se hacen votando Somos muchos voluntarios, muchos voluntarios Recibimos todo el apoyo del pueblo colombiano Recibimos todo el apoyo del pueblo de Cesar Recibimos todo el pueblo de Valledupar Cero alianzas, como dice él, cero alianzas Aquí solamente empezamos un proceso pero nos queda un camino largo que es seguir transformando conciencia y conquistando corazones rodolfistas Música Jorge Hinojosa, más conocido como El Palomo quien trabajó durante varios años para el cantante Mono Zabaleta pero recientemente fue despedido porque manifestó que iba a votar por el candidato presidencial Gustavo Petro, quiere conciliar con el artista Yo inicialmente pensé que estaba amándome gallo, porque él es así Y yo le dije, bueno mi rey, si ese va a ser el motivo para que yo salga de aquí, que así sea papi Y él vuelve y me reitera Te vas a hacer echar por no cambiar tu voto Y es cuando yo le replico y le digo que mi rey, mi voto no está en venta Pero yo sigo esperando que el Mono Zabaleta me llame conciliemos directamente Yo creo que no es necesario ahondar en un proceso tan largo como ese cuando él sabe y conoce todo lo que puede implicar esos hechos y yo no quiero demorarme tanto en este proceso yo no quiero afectarlo a él ni a su compañía porque el tema de sufragante de contrañimiento del sufragante también es un delito y está contemplado de 4 a 8 años de cárcel y de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales Una pareja de ancianos fue agredida a puñal por su propio hijo el hecho ocurrió en el corregimiento a la Victoria de San Isidro Jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico El agresor fue enviado por un fiscal a un establecimiento psiquiátrico El agresor que al parecer padece de problemas mentales responde al nombre de Feder Galvis Quintero a quien el fiscal 27 local del Paso Cesar y Astrea le imputó el delito de violencia intrafamiliar Por su parte los ancianos son atendidos en el hospital Jorge Isaac Rincón Torres de La Jagua de Ibirico y se encuentran fuera de peligro Un líder social fue víctima de un atentado criminal en un hecho ocurrido a la madrugada de este martes en el corregimiento Río Seco Jurisdicción de Bachelupal Se trata del líder social Johnny Mendoza a quien sujeto se le metieron a su casa y le quemaron el carro el cual prestaba para los servicios de urgencias de la comunidad Un presunto violador que acechaba a sus víctimas a través del oficio de mototaxista fue capturado por la policía cuando supuestamente abusaba de una joven de 18 años en un hecho ocurrido en una zona boscosa que conduce hacia el centro recreacional La Pedregosa Se ha capturado en flagrancia de una persona de 19 años por este delito el cual al parecer había hecho parte de hechos similares en fechas anteriores Como Samir Alberto Fontalbo Curbelo fue identificado el joven que falleció en un centro médico de Valledupar luego de verse involucrado en una riña registrada en el barrio 25 de diciembre en donde fue atacado con objeto contundente De acuerdo a la información que se dio a conocer la víctima que era oriunda del municipio de Atenuevo La Guajira se encontraba departiendo con unos amigos en el barrio 25 de diciembre de Valledupar cuando se vio inmerso en una riña en la que le pegaron con un objeto contundente en la cabeza Un niño de 4 años fue herido con una escopeta en el corregimiento de Arjón a jurisdicción del municipio de Astrea Cesar El menor se encuentra hospitalizado en un centro médico de aquí de la ciudad de Valledupar Está muerta está muerta está muerta está muerta está muerta está muerta la policía ya ve ya llamaron la ambulancia sigue en aumento la tasa de accidentalidad en Valledupar es así que en las últimas horas dos mujeres fallecieron en un lamentable accidente de tránsito ocurrido en el barrio primero de mayo las autoridades indicaron que las víctimas habrían omitido una señal de pare multitudinaria asistencia al sepelio de Ailin Selene Toborda Miranda la joven de 19 años que fue asesinada en medio de un supuesto hurto registrado en la invasión a Altos de Pimienta de Valledupar la joven recibió un impacto de bala a la altura de la espalda